¿Cómo estás? Mi nombre es Mohamed El Truto de Manhattan En este video Hay una carita de los chicos Que tienen una carita de la carita ¡Oh Dios mío! Tienen una carita de la carita ¡Pero no tienes una carita! ¡Estupido! Tienes una carita de la carita En frente de tu casa ¡Oh Dios mío! ¡Estoy estupido! Hola mi gente Le habla Stanley Núñez La Finura 809 Mi gente Quiero dejarles saber Que tengo mi página de Facebook Donde tengo videos Muchos más largos Así pueden disfrutar Más de mis videos Así que pasen por mi página La Finura 809 Muchas gracias Las madres dominicanas Cuando nos llamaban Odiaban de que uno les respondiera De esta manera ¡Está ahí! ¿Qué fue? ¡Ven acá! ¿Qué fue? ¡Pero y ¿por qué no te me das? Que sea la última primera vez Que usted me responda así Usted me dice a mi señora Que usted yo no se me iguale ¡Ay mi gente! ¡Ay sí! Ayúdalo yo Que tú no estás conmigo 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 Esto para Miguel Castilla Un joven que sufre de cáncer Y que le gusta mi video ¡Fraquete! ¿Cómo hacen un niño feo? ¿Cómo hacen un niño feo? Y cuando tú tienes gripe ¿Cómo tú haces? No tienes gripe Dale viejito Vale viejito Yo no sé por qué este mundo quiere venir a este paísito Esto es un paísito que cualquiera vuelve loco Mire un día está frío otro día está caliente Y cuando no está frío no está caliente Entonces cae nieve Entonces yo no sé por qué es que venía aquí Hace rato yo vivo a San Antonio domingo pero no me voy porque te chelito rinde en el viaje ay usted va a la vea y usted este video va a pasar mujeres que tienen una clase de hombres que no son románticos que no son detallistas que no están ahí cuando tienen que estar y yo necesito un hombre que la quiera que la ame detallista y que está ahí para usted así que mandenme la dirección por mensaje que yo le llego con el gps finura tirame una foto ven espere se voy a enrullir pero primero déjame hacer un selfie ay yo quiero darle gracia ameira yo tengo tens doses ten doses palos wow yes ten dosen ah boom yes thank you palos oh my god ni cuántos talacranes welcome to my country my enemies in this video es for those guys that they got a wife they got a gopher that they want to talk to you like for two hours because they are dressed out and they got too much problem just be smart don't talk they just want you to listen stupid pide un deseo y será concedido un deseo pues hágame un puente de aquí a santo domingo ese deseo es muy difícil y tomará muchos años apuento se puede yo también tener la mujer entender a la mujer bueno creo que es mejor que hagamos el puente hallame la bola hallame oh my god we were recording oh my god we're going to my country my enemies my mother hello to my hotel ladies if your boyfriend or your husband is not working you want to get a job just be smart just tell him no job no goochie goochies padre huevito freito compadre pedacito yuca mire 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 usted no más clara este gallo no aprende este gallo no aprende yo te he dicho a ti que no me pisa la gallina con un condón puesto que por eso que los huevos están saliendo sin yemas y me voy finur y que tus aquí atrás si que tus aquí atrás que como están primo que que yo hago aquí no yo vine a rusiar a los gallos porque usted ve que que rusiar yo sé que esos gallos son de ustedes porque si no son de ustedes si yo no estuviera aquí hubiese sido mío oh my god look at this i look very beautiful with this thing in the top i don't know i can see it everything is everything that's in the top look very beautiful that's the reason why women look very beautiful on the top oh my god that's so nice and sexy and hot oh my god army colibríceses estoy como goku cuando maestro rochi le dio la nube feliz y este video para esta mujer que cuando queda embarazada dicen ay no sé qué hacer tú no sabes qué hacer pero cuando tú estabas vieita como una jaiba vira ahí si tú sabías qué hacer verás que si los hijos se tienen y se mantienen radio finus fm bajo los estudios que se han hecho en el 2014 científicos confirman que muchos hombres padecen de una enfermedad llamada soltero para siempre donde los hombres quieren tener dos mujeres teniendo una y andan bordeando con el dinero de la incontax no vía pase tome asiento bueno finura que lo trajo usted aquí a mí me trajo el burro mío que lo tengo yo parqueado allá afuera alguna experiencia pero experiencia como experiencia manejando burro o experiencia con el burro finura no me juegues por favor porque tú me trates así yo sé que fue un error o es que acaso tú no tienes sentimientos el diabolos mira pues si tú vas a méxico te ponen a trabajar con william leves porque eso te quedó de novela buena rullía y y y y y y y y